Hoy en el Día de la Mujer, hoy en el Día de la Mujer. Con el fin de visibilizar los enormes esfuerzos realizados por mujeres colombianas, el ministro de Defensa, Diego Molano, destacó la importancia de conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Quiero referirme hoy especialmente a ustedes, a la mujer en nuestra fuerza pública. Estoy muy orgulloso del papel que cada una de ustedes, las mujeres, tienen hoy en el sector defensa y en las filas de nuestras fuerzas militares. ¡Apoyo especial para mi nación! Claro, y sin pasar por alto esta fecha tan importante, estos cadetes de la Escuela Militar General José María Córdoba, como homenaje, se tomaron las calles para brindarles un canto conmemorativo. ¡Las mujeres de Colombia! ¡Las mujeres de Colombia! ¡Son esencia de la patria! ¡Son esencia de la patria! Un reconocimiento para todas esas mujeres que luchan por la participación, liderazgo e igualdad de derechos. Es un papel muy importante ya que se demuestran las capacidades que tenemos, tanto militares como profesionales, con todas las destrezas mentales y físicas. ¡Cuatro, tres! ¡Cuatro, tres, dos, uno! Somos las que impulsamos como tal a nuestros soldados en estos momentos, los capacitamos, les brindamos como tal esa moral para la vocación de ser militar. ¡Las mujeres de Colombia! ¡Vamos! Así como ellas, existen miles de mujeres, aguerridas y valientes, a quienes exaltamos con respeto y total agradecimiento. ¡Feliz día de la mujer! ¡Feliz día de la mujer! ¡Feliz día de la mujer!